Hola a todos chavales, aquí Raptor HD comentando en una primera escala del canal y empezamos nueva serie, serie de Minecraft, como podéis ver de supervivencia con Navaranto Five Player, ahí arriba Hola a todos, bueno, la idea era que me muriese, pero me quedo con un corazón Bueno, pues después de este file, vamos ya a empezar, vamos primero por las ovejas Y bueno, no pudimos empezar mejor aquí con, estoy lleno de ovejas Y además con las montañas esas de ahí Iba a ser una masacre esto, tú no me des basties que estoy a punto de morir Vale, también deciros que Amaranto lo subirá en su canal desde su punto de vista Ya os dejaré el link en la descripción y en el vídeo Y la verdad que viene a encontrarse aquí 80 ovejas En cuanto tengas 3 de lana, para ya, por si alguna vez nos morimos para aparecer con ovejas ya Yo listo Yo tengo 2, a ver, a toda esta Vale, vamos hacia esos árboles de ahí para... Sí, sí En cuanto la mates Te piden la experiencia esta que vas dejando Joder, es que está perfecto esto, mira tío Ya, ya Guau No podía ser mejor 4 ovejas tío Esto es exagerado Sí, y luego de noche al día cuando dormamos ya no habrá ninguna Mira, mira, si hay carbón tío ahí Joder, qué bien Mira, nos hacemos aquí unas escaleras o algo Sí, eso ya se baja luego con tierra o... No hay problema para abajo Vamos a pillar madera Pues mira, ya podemos empezar fuerte Supervisión Bueno, es decir, hemos hecho un fail En un intento de grabar en el primer episodio Ya lo teníamos después de buscar durante más de media hora Ovejas Encontramos las ovejas, 3 de lana Se muere él, las cojo yo y también me muero Pero bueno No pase nada Mejor mapa no... No os puedo tocar esto Ya, ya Voy a hacer la mesa de crafteo Y un poco de palos Y nada, también deciros que... Que también con gracias a lo que ha hecho YouTube de programar vídeos También voy a subir vídeos casi a diario De Minecraft o de Maldex 3 o Call of Duty Y sobre todo el especial que... Si algún día lo haré, ya lo sé Me ha aparcado ahí De Maldex Field Está en proceso, vaya Sí Falta algún clip Que por cierto, a ver cuándo nos ponemos a grabar algo de Maldex Pues... Ok Raptor Vale Raptor se ha ido ¿Me oyes, tío? Sí, sí Yo te digo ¿Estás? Sí, sí, sí ¿Me oyes alto o normal? No, no, normal Y... Lo he comprobado y nos... Se oye bien todo ¿Y la casa dónde la hacemos, tío? Había pensado aquí arriba, no sé Es que mola un huevo esa montaña De ahí al fondo Ok, eso como veas tú ya Decide tú Vale, voy a... Craftear pico y todo Porque no tengo No, espera, que tengo yo... Tengo yo un pico ahora Toma Soy más, ¿no? Pero en Minecraft Píralo, píralo Madre mía Yo voy a pillar algo más de madera Que no me llega para... Y... Mira si alguna vez hacemos otra serie de estas Será con mods ya Sí, sí Un poco caro, el Tales El Tales of Kingdom este Sí Que es el... El de Willy, ¿no? Sí Se lo subió a Willy más Sí, es tipo como... Es que está muy bien, la verdad Es muy completo, pero... No mola subirlo No sé Nada, al ser un poco repetido así Sí, sí Algo nuevo Algo menos conocido Sí, también íbamos a hacer un mapa de supervivencia Pero... No me habréis dicho Vamos a empezar con mapa Y ya veis el... El file que ha... Que hemos hecho al principio Pero bueno Alguna vez quizás Hagamos algún mapa de supervivencia Sí Bueno, yo tengo aquí ya para... Para hacer casi de todo Voy a hacer... Espera, que te hago de todo, eh Vale, espera un momento, vale Voy a pausar aquí un momento Vale, ya estamos aquí Segundo que te doy la espada ahora A ver To Pala Si fuera colaboración en grupo yo esto No he clasado absolutamente nada Y... Bueno, voy a ordenarme todo esto Primero voy a... Es que es más piedra yo Craftear madera Yo voy a ir por piedra A ver, tengo dos de lana, eh No sé por qué he perdido una de lana Lana gris, claro Pero puedes tener diferentes colores, eh No pasa nada Vale, vale O sea, tienes dos solo En total Eh... Tengo dos... O tienes lana negra o... Sí, tengo lana gris Tengo dos y una de lana gris Vale, eso está bien, vale Vale Con tres... En la cama esta sería Uno, dos y tres Vale, ya tengo cama Tengo hecha Ok Yo voy a hacerla también ¿Dónde las ponemos? Tenemos que poner algún sitio Que no venga un creeper o algo Espera que te digo yo ahora Hacemos casa ya directamente O de madera o... Como veas, tío Podemos hacer una provisional Mientras construimos la otra Si, no vaya a ser que... Pase otra vez Voy a llenar el terreno Bueno, los vídeos los haremos Aproximadamente de unos 15 minutos, ¿no? O más o menos Sí Subiremos en episodios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, ok ¿Oíste? Voy a poner la casa... Aquí En este hueco que... Ah, vale Ya estoy llenando O sea, la casa No, no, no Pero provisional, ¿vale? Para dejar las camas No, no, ya, ya Me mola una casa subterránea en esta O sea, hay que... Un poco mejor Pero está bien, está muy... También alguna puerta o algo Sí, sí Por ahí, claro La nueva versión esta Ahora pueden abrir las puertas Se pone una de metal No, de metal no podemos Voy a poner la cama Aquí ¡Uy! Estás en una cama, tío File Mira abajo ¿Cómo hiciste eso, tío? Vete a saber Bug de esos O sea, lo que no nos pase Por cierto, tío Comida, ¿eh? Sí, sí Yo estoy a la mitad En el indicador Voy a buscar... Había una vaca arriba Que la he visto Pero creo que no da nada Ah, sí Las vacas suelen dar, ¿eh? Vale Vale, ya tengo aquí La cama puesta Perfecto Ahí está Yo espero no perderme Estoy dando vueltas A ver si encuentro comida Vale A ver si ahora va a faltar comida En vez de lana Hostia, mira Aquí he encontrado Una entrada A una mina Sí Por aquí Creo que acabo de pasar yo Como una gruta, sí Vale, aquí hay cerdos Bien, bien Buah Me la acabo de jugar A un salto y Ahí Bien ¿Sabes hacer uno o no? Sí, de piedra, sí, sí Ok, pues Si puedes hacer uno Wow, necesitamos carbón Bueno, nada Tú vete haciéndolo Vale, pero Voy a la casa, ¿eh? Que yo me estoy perdiendo Sí, sí Ya te digo Yo avanzo dos pasos y ya Yo más o menos Ahora mismo me oriento Pero En cuanto me despiste, ¿no? ¿Pusiste la cama ya? Sí, sí Ya está puesta Necesito comida Comida Toma una mesa de crecer Y comida Hace el horno primero Si te da tiempo Sí A ver, ¿de roca? Hostia, si no tengo roca Tengo yo, tengo yo Y si nos da tiempo Pillamos carbón Si no, nada Sí Sí, antes he visto Que era por ahí Uy, se está haciendo de noche Vale Ir hacia la casa, si es Sí, vamos a dormir Bueno, también nos deja Vale Vale Vamos a la casa Vale Que No hay que arriesgar Si no A mí se la voy a tapar En cuanto entres Por si acaso Entran Sí No solo falta que puedan Hostia, que escudo Intenta dormir ahora A mí me deja, eh Hostia, has puesto aquí un Vale, ya está Sí, ya está Ahora se oscurece Ya está Y ahora tiene que ser de día Vamos a abrir A ver qué ha pasado con todo Perfecto Gente quemando, ¿sabéis? Sorry Sí, sí, eso se quema No pasa nada Hay un creeper ahí Que es un poco Un peligro Cuidado, que te van a dar, eh No, estoy haciendo la técnica Del salto No, mira Si no llegas Que no llegas Uy, ¿por qué no se queman? Están en la sombra Sí, eso empújalos, tío Yo voy a ver si encuentro cargo Voy a ir para allá A ver Dito que si morimos Aparecemos aquí al lado Sí, sí, no pasa nada Vale Tengo una idea Vamos a pillar aquí tierra Ahí estáis quemando, eh Estáis quemando, sí Os quemáis Te quemas, te quemas Ya está Vale Y si ya se está quemando Claro, es que le da la sombra No lo intentéis en casa, chavales ¿El qué? Vamos, ¿qué está haciendo? Mira, mira, mira Bajo el agua ahí ¿Qué? Te hice lo del grío ¿Sabrás llegar? Eh, pues estoy aquí Apareces al lado Sí, sí, pero ahora tengo que coger todo lo que se me ha caído En el agua Y no sé Yo ya casi estoy allá Hostia, lo he perdido, eh Ya vas a morir ¿En el agua? Igual se movió o algo Creo que lo he perdido todo A ver Vengo ahí Soy tonto, tío Habría llegado el carbón hace ocho horas Si fuese por la guerra No, no, está aquí todo Ya está, ya está Está aquí todo lo mío Bueno El carbón casi está allá O sea, ya lo tengo aquí Coge madera, si puedes Y no la craftes Te explico ahora Vale Espera Espera, que estoy recuperando todo lo mío Que me falta una espada Y Bastantes cosas Me cae un hueso Dejé un baúl ahí Por si Por si ves que vamos a palmar de hambre Vale He perdido la espada Ah, no, la tengo, la tengo, la tengo Ya está, ya está Vale, tengo madera sin craftear Como me has dicho Ok Ponla en la parte de arriba del horno Ya está Ahora ves ¿No ves que va Vaciándose carbón? Sí, sí Pues eso se hace carbón natural Y así no Así, a la joder O sea, tenemos bastantes recursos Sí, sí Y se hace, bueno Si tienes mucha madera Puedes hacerlo infinito Sí, pues yo eso no lo sabía, ¿ves? Soy un nocto Tienes aquí cosas, tío Igual te quedo algo por aquí Oh, arcilla aquí A ver No, era un Nah Un gogo y No sé qué más Bueno, pues ahora lo suyo sería ir a buscar carbón Ah, no, ya tenemos carbón, claro Sí, sí Ya está Entonces ahora Nada, ahora morir Yo creo que Yo me la voy a jugar a morir Y volver a aparecer Yo voy a guardar varias cosas en el baúl No vaya a ser que A ver Cosas que me importan Bien Vamos a alisar el terreno aquí No, lo dejo Esto no me sirve Y el pico donde está Vale, aquí Y a talar un poco más Y en breve, me muero de hambre ¿Te mueres? Espera que No, no, sí, pero vaya Que no pasa nada Sí, ya Bueno, si te vas a morir Muérete Muérete Aquí Sí, por aquí cerca No, en el agua Ya vi esto todo Va a pasar como a mí Nada de buscar Animales A ver Donde habéis estado las ovejas Ahí Vamos todo recto Vamos todo recto Ok, tira tú Que así me quedo yo por aquí Si nos perdemos Nos encontramos fácil Yo ahora mismo Ya estoy perdido Ahora si me da me vuelvo Ya está Ya no me acuerdo Uno de hambre Me queda a mí Vale, aquí hay vaca Aquí hay vacas Pero no huyáis Joder, molaba tener el mod Decapitator ¿Qué se llama? Decapitator, sí De los árboles, ¿no? Sí Hostia, este lo que ha soltado Bien, bien Creo que te cogí el hacha O no te la di, no sé No, creo que la Ah, no, la hacha Bueno, yo cuero No puedo morir Y ahora estoy aquí matando Los riñones sirven, ¿no? Sí Riñones, tío No sé Esa es nueva Ah, ternera cruda Riñones, tío Sí, sí, ternera cruda, sí Pero eso hay que pasarlo por el hordo Sí, sí, mejor Riñones Medio Tengo medio jamón, tío De hambre Vale, va Voy para allá Que ya tengo suficiente Vale, me he perdido No, no, ya está Por aquí, seguro Tiene que ser por Tiene que ser por aquí No me digas que no No jodas Me he perdido No puede ser, tío A ver Sí, en serio Me he perdido Dime las coordenadas Menos Menos 91 7 Z-91, ¿no? Ya sabes Z-91 Menos Menos 90 más o menos Y la Z-2 Vale, menos 2 Y tienes que verme Porque esto es una esplanada enorme Vale, ya está Es por aquí Yo a ver si me muero de una Santa vez Ahora, ahora, ahora me voy a morir Ya lo dijimos Nada, bueno, esto es muerto Siguiente corazón Siguiente corazón Y también deciros que Va a haber también una serie nueva De Killing Floor Con Shiko Vamos a empezar a grabar Cooperativo Y si quieres apuntarte Si quieres apuntarte Te paso La dirección y todo Ok Bueno Yo no me muero, tío No sé qué pasa Vale, ¿qué ha pasado? Estoy, en serio Me he perdido Te lo juro Aquí está el río de antes Voy a seguir el río, ¿vale? Dime la Pero a ver Las coordenadas te tienen que llevar, tío Sí, 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 otra vez Es que estoy Menos 88 Menos 13 O sea, menos 90 Menos 10 Vamos No me muero, tío No sé qué pasa, eh La Z-1 Me está haciendo un montón Ya te digo Soy un montón La Z-1 No es 15 O menos 10 15 Tienes que verlo Menos 15 Sí, sí Vale, ese es para ya Yo no sé qué pasa aquí, tío Que no me muero Yo juraría que había puesto El server en En difícil Vale, aquí Justo aquí Vale Y tu vida por hambre, tío Bueno, si no Para el siguiente capítulo Ya arreglo lo de Lo de la dificultad o algo, tío Porque no me muero Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Pero ¿cuánto conseguiste, tío? Tengo dos vacas Que tienes ahí un hack De tu menitis o algo Ya, te puedo dar más todavía Tengo cinco más Ok Mételas ahí, tú Sí, sí Y voy comiéndome un par de días Sí, yo también que estoy Pues eso porque no me muero Yo también voy a comer algo Porque Si he sobrevivido Sí, con hambre Ya No me queda nada No me está bien Vale, a tope, perfecto Vale, también tengo pollo Lo dejo aquí Y cuero Vamos a comprar estos cueros Tengo grava Que no me sirve absolutamente nada Huevos Bueno, dejamos aquí el primer episodio Sí Es que no sé No calculo el tiempo Vaya, no me dio por mirar al lado Sí, debe ser de unos 15 o 20 minutos Bueno Pues nada Like y favoritos Y Si os ha gustado esta Esta nueva serie Comentadlo Y Y nada Ya nos vemos Bueno Lo mismo, chavales Hasta otra